Se me fue Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue y me dejó solito Cuando ella salía Al otro día volvía Y cuando llegaba la descarada Me abrazaba Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue y me dejó solito Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue y me dejó solito Cuando ella salía Al otro día volvía Al otro día volvía Al otro día volvía